Mírame Marisol Ay En los morros Youtube Adela sonríe Cuenta el chiste Del pajarito Es que según como canta el gorrión El acento Vale La va a juntar Que es pasajero A ver A ver Atención A ver El mando está por ahí Sí Pues baja el volumen Más y menos pone Apunta más abajo José la cabeza Maño Te está diciendo Que es mejor Ya da el punta O se quita